¿Qué tal amigos? Bienvenidos al avance del capítulo 41 del desafío de bots. Bueno amores, como veremos el Capitán Godoy llegará a la casa de los desafiantes a hacerles la vida imposible y a borrarles la sonrisita. Bueno y hay algo que tuvimos que analizar y es que durante el avance pasaron que el Capitán Godoy tira un colchón a la piscina. Y como sabemos los que tienen la piscina habilitada son alfa y que además gama no tiene colchones porque perdieron la prueba de sentencia y bienestar. Así que el castigo no sería para gama, posiblemente tampoco para beta, sí sería para alfa posiblemente. Y pues veríamos que realmente quien tendrán que aguantarse a un hediondo, sí efectivamente podrían ser los de alfa. Y es que un hediondo, perdón, al Capitán Godoy ustedes ya saben. Bueno amores, los invito para que comenten y además de eso nos sigan a través de las redes sociales. Chao. 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 Chao.